Sí, bueno, a pesar de ayer no tener mi día más fino, hoy aún teníamos nuestras opciones. Parecía que la mayoría del pelotón jugaba para el segundo puesto, ya que había uno muy destacado, así ha sido, ¿no? Pero bueno, hoy hemos salido al campo a jugar lo mejor que hemos podido, hemos hecho muy buenos últimos nueve. Para mí ha sido un torneo súper especial, jugando delante de nuestro público en este campo tan chulo y bueno, al final, pues, obviamente clasificar para el US Open y posiblemente el Open británico, pues, es un honor. Sí, no, yo quiero estar ahí en la final, la Race to Dubai, ¿no? Y intentar quedarlo más arriba posible, así que bueno, vamos en esa dirección y seguir jugando bien, que los motores se están calentando. El campo, pues bueno, obviamente estaba completamente diferente, ya que el viento nos hemos levantado y venía del otro lado, pero bueno, nos hemos sentado antes a salir, lo teníamos todo muy claro y bueno, los hoyos que ayer igual eran a priori un pelín más difíciles, hoy era al revés, así que bueno, al contrario, así que bueno, diferente y al final intentar aprovechar las opciones que venían. Bueno, yo voy a cada torneo a ganar, así que simplemente el hecho de estar los domingos luchando por ello es algo que, es para lo que entreno y para lo que juego, así que bueno, satisfecho y sí que venía con esa idea. Sí, no, ha sido una lástima porque obviamente hoy el hoyo 11, con viento a favor, he pegado 3-4-6 en la entrada de green, no he hecho dos pads, pero bueno, yo creo que eso me ha creado algo dentro de querer buscar verdis a partir de ahí, ¿no? Y por suerte han salido tres seguidos, que me ha vuelto a poner ahí en el torneo, y luego un super verde en el 16, que bueno, que incluso nos ha metido un poco más, y nada, contento de ese rush final. Sí, bueno, yo creo que me dio ahí como un empujón, ¿no?, clasificarme para el US Open, y luego ir ahí y también jugar bien ese extra de confianza, ¿no?, que hay veces que van un poco bajo, y luego pues, bueno, intentar seguir con ese momentum. Súper contento, obviamente, a eso veníamos, intentar luchar para el torneo, pero intentar conseguir una de estas plazas para el Open, ¿no?, que en estos tres torneos que venían ahora nos daban esa opción de clasificarnos, y poderlo hacer en el primero, pues es fantástico.